Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo y en las informaciones que dominan la actualidad. Las opiniones de los ciudadanos de la capital difieren de la aprobación de Haití de la resolución del 10 de enero de la Organización de los Estados Americanos, OEA, contra Venezuela. Para algunos es un acto de traición, otros creen que las autoridades haitianas son realistas, mientras que para otros aún, Haití debería al menos mantener su neutralidad. El 12 de enero es un día de conmemoración y reflexión decretado por la Presidencia en Memoria de las Víctimas del Terremoto de 2010. La bandera nacional estará en la mitad del mastil, las discotecas y establecimientos similares permanecerán cerrados y las estaciones de radio emitirán música según corresponda, según una nota de prensa con la firma de Jean-Hilbert Lebrun, secretario general de la Presidencia, que informa un decreto del 6 de enero de 2019. Para conmemorar el noveno aniversario del terremoto del 12 de enero de 2010, los estudiantes de la Escuela Nacional de Geología Aplicada, ENGA, organizaron el viernes en el local de la institución una conferencia-debate sobre el tema Haití y el peligro inminente de terremotos, cuestiones socioeconómicas, prevención y adaptación. Una iniciativa para aumentar la conciencia a la necesidad de una mejor información sobre los riesgos de terremotos y los comportamientos responsables a adoptar. Por su parte, el doctor de geología, Amical Senatius, quien habló en este día, señaló que Haití está expuesta a los terremotos debido a su posición geográfica y geológica. Invita a la población a estar más vigilante. Amical Senatius aprovechó la oportunidad para recordar a las personas las instrucciones que debe respetar la población antes, durante y después de un terremoto. En Puerto Príncipe, los residentes denuncian las construcciones anárquicas que aún pululan en el país después del devastador terremoto de 2010. Llaman a la conciencia ciudadana y a la responsabilidad de las autoridades para hacer cumplir las normas resistentes a los terremotos. También se debe saber que la organización HIT está organizando el 13 de enero un concierto de música espiritual en la iglesia local de St. Louis Gonzaga en Delmas 31 a las 11 de la mañana con el coro de la Catedral Santa Trinidad y la de dicha iglesia en beneficio de las personas con movilidad reducida. Durante una conferencia de prensa, los organizadores indicaron que el presidente de OCHE Haití estará presente en esta actividad. Evelyn Bazet-Verdier, vicepresidenta de la organización, aprovechó la oportunidad para pedir a las autoridades que presten especial atención a las personas con necesidades especiales. Según ella, pues, esta categoría social se enfrenta a la discriminación de todo tipo. Culminamos en el ámbito internacional con una noticia trágica. Siete personas, incluido un hombre francés, murieron en un accidente automovilístico en Cuba. El autobús transportaba a 40 pasajeros, la mayoría de ellos turistas, y proporcionó la conexión entre la ciudad de Baracoa y la capital La Habana. Dos argentinos y un alemán también murieron en esta tragedia que también dejó 33 heridos, según la prensa local. Y así nos despedimos hoy. Los esperamos el lunes a la misma hora. Y los invito a seguir con la programación de Telepacific. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.